En el vídeo de hoy vamos a reaccionar al nuevo trailer de León Picarón Y es el trailer de Mundo León 3 Como ya sabéis, soy uno de los nuevos integrantes y quiero reaccionar a este vídeo con todos vosotros ¡Vamos a ello! Empezamos con el vídeo, gente ¡Ojo, eh! ¿Ojito? Las sombras... ¡Uuuh! ¡Ojo! Así es Y este va a ser, teóricamente, el rival, ¿no? ¡Uuuh! Se van a juntar, gente, ¿no? Tiene pinta ¡Ojito! ¡Uuuh! Se viene, gente Esta temporada va a ser epicarda ¡Ojo, León! ¡Mirad aquí toda gente! ¡Rams y todos! ¡Ojo, eh! ¡Uuuh! Esto va a estar demasiado épico, gente Se va a venir la temporada ¡Mirad aquí toda, eh! ¡Mirad aquí! ¡Mirad aquí! ¡Mirad aquí! ¡Mirad aquí! Esto lo estoy viendo por primera vez, eh No lo he visto en el vídeo ¡Ojito, eh! No sé qué viene Vale, eh Se van a juntar todo el mundo, eh ¡Ah! ¡Ah! ¡Que soy yo, tú! ¡Ah! ¡Ojo, Sony! ¡Ja, ja! ¿La rata? Pero eso, pero eso ¡Se acabó! ¡Jamás pensé ¡Que moriría, mi chan! ¡Junto a un héroe! Se van a juntar León y Leonexe ¡Cuidado! Estamos cansados de ser marionetas ¡Mirad esto, gente! ¡Mirad esto, mirad esto! Se van a juntar Dos personajes que parecían Contrarios La fuerza que van a tener, tú ¡Hala, hala, hala, hala! La fuerza que van a tener A ver si nos dicen Cuando empieza Yo más o menos el día Pero no sé exactamente Y quiero saberlo ¡Ojo! ¿Y están todos los integrantes? ¡Bueno! ¡15! En el canal de León Picarón, eh En directo Increíble, gente Increíble Ya he terminado ¡Alucinante! Y bueno, gente Si os ha gustado mi reacción Quiero que dejéis vuestro like Y vuestra suscripción Se va a venir Mundo León 3 En un tiempo En dos semanas Más o menos Y tengo muchísimas ganas De qué bando seré De qué tratará mi personaje Cuál va a ser la historia Todo eso En mi canal Y ya sabéis Que el 15 de julio En el canal de León Picarón Empieza la serie Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete al canal de León Picarón de León Picarón de León Picarón de León